Aquí en 960 Damos la imagen de esa para que no siga apareciendo en la pantalla Baje todo lo que es de lo de la cámara Tengo que darle un break primero verdad? No, esta grabando ya Bien listo, vamos a dar esto bien ahí Bien, en la página 45 es donde estamos, el diagrama para los que lo tienen ahí a mano Vamos a ver Página 45 Ahí esta, página 45 Es un diagrama de bloques lo que tenemos ahí Ese diagrama de bloques Es primero de fuente Pues esto va por partes Entonces este es el diagrama de bloques de fuente En la etapa 1 Tengo etapa 2 del diagrama de fuente En bloques verdad? Que sería la parte de etapa secundaria Es una fuente conmutada Ya casi vamos a verla ahí detallado Después tengo el de video verdad? La parte de video analógico Nada digital Aquí toda la parte de video analógico verdad? Proceso de video analógico La parte de audio analógico Y un generador del reloj Que es una etapa que le ponemos extra Que no hemos analizado De la secundaria anterior Entonces vamos a repasar esto Esto lo vimos en el seminario del ES No, del K33 Que vimos anteriormente Vamos a ver la Vamos a ver casi que la 45 Y la 47 estamos en la misma Voy a hacerlo todo aquí con el mouse Yo creo que todos lo ven verdad? Y se ve bien el mouse? O apago el resto de la luz? Bueno entonces Vamos a empezar por la parte Conector de corriente alterna Tenemos la entrada corriente alterna 110 voltios Eso es un indicador Nada más de que aquí están los sistemas de protección Porque hay varios verdad? Hay baristores Hay filtros de línea Hay otro montón de cosas verdad? Este primer cuadro que vemos aquí Es un transformador de línea Que lo que hacía era Que nosotros no pudiéramos Tener interferencias de adentro hacia afuera O de fuera hacia adentro verdad? Y después tengo el rectificador principal Que va hacia el transformador chopper Y como esta es la parte primaria Entonces voy a bajar un poquito por acá Vamos a ubicar también Un optocoplador Que me va a acoplar Vean que esta es una línea punteada Que tenemos acá Me va a separar la parte primaria A la parte secundaria verdad? O sea todo lo que son Tierra caliente De tierra fría En la SMPS De acuerdo? Y tengo un regulador oscilador principal Acá verdad? Este regulador Este va a trabajar en conjunto con el optocoplador Y va a recibir La tensión del rectificador Vean acá Vean acá Vean acá 150 voltios 150 voltios de corriente directa Van a atravesar este embobinado El transformador chopper Y van a llegar A este elemento conmutador Ese elemento conmutador Tiene un nombre Dice IC001 Es el circuito integrado De switching O de conmutación De acuerdo? Entonces vamos a ubicar Entrada de corriente alterna Sistemas de protección Supresores de picos Y la parte de lo que es El transformador de línea Rectificador Transformador chopper Elemento conmutador Y Optoacoplador Ubiquenme en cada una de esas Lo voy a poner igual Yo creo que lo puedo poner aquí En el video Vamos a ver Vamos a ver Vean aquí Lo van ubicando ustedes En los DVDs de ustedes La entrada corriente alterna ¿Verdad? Si Luego la entrada corriente alterna Sistemas de protección Esto no esta conectado ¿Verdad? Sistemas de protección Aquí hay un Fusible principal Aquí tengo capacitores Aquí tengo Baristola Ahora que me preguntaban Que era esto ¿Verdad? Después tengo por acá El filtro Transformador de línea Aquí tengo uno Aquí tengo otro Son transformadores de línea Esto es Entra el 110 Aquí en una fase Un neutro Atraviesan Por este embobinado Y después nada más Igual pasa 110 Ahí ¿Verdad? Recuerden lo que les mencionaba Hay una carretera Y que ustedes vienen a alta velocidad Y después se topan con un montón de curvas ¿Verdad? Después aparece el cuadro de ojos Aquí es el cuadro de ojos principal Este elemento que se ve acá Es muy común que se dañe ¿Verdad? El transformador Chopper El transformador de conmutación Es este que esta acá Luego de eso tengo un optoacoplador Este elemento que esta aquí Se llama PC001 PC001 Y el circuito integrado STRG 6353 Que en este caso es el conmutador ¿Verdad? El elemento conmutador En este caso Vean que Hay una línea blanca La voy a indicar acá Empieza aquí Vean esa línea blanca Voy caminando por acá Viene por este lado Viene por este sector Cierra por este camino de acá Viene por acá Y nuevamente llegamos Hacia el transformador este Ah bueno Se me olvidaba mencionar 100 microfarades En 400 voltios El capacitor de De primario ¿Verdad? Entonces Todo eso que esta dentro De ese cuadro blanco Lo vamos a volver a indicar Ahí se ve bien Ese cuadro blanco Que se ve ahí Es El circuito vivo El circuito De tierra caliente ¿Verdad? Todo eso es el primario O sea Entra 110 Y se convierte En corriente directa Y es el primario De la conmutación Es el primario De la fuente conmutada ¿Todo lo ubicaron bien? Si ¿Si? Si De la fuente conmutada Toda esta tarjeta La tarjeta principal Es esta Tarjeta grande Que vemos aquí Todo esto es tarjeta principal La tarjeta digital Es esta tarjeta Que esta acá ¿Verdad? 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 Y el módulo DMR Que es el grabador DVD-RAM ¿Verdad? Por aquí aparecía un conector De DVI Voy a darle vuelta a esto Por acá Si 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 Un conector DVI El 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 Estamos Cuando Mecanismo Está pegado y También habíamos visto Que esto es un DVD Un Sintonizador De De ¿De acuerdo? Nada más que este Sintonizador es Analógico pues esto es NTSC, no de formato digital, y también tenía una batería ahí que era un componente crítico, ahí está, la pueden observar ahí bien, fácil, y vamos a ver la etapa secundaria de la fuente por bloques, vamos a aprovechar acá, ya que lo estoy haciendo aquí vamos a indicarlo, a partir de la línea blanca hacia el otro lado, ya es secundario, entonces vamos a ubicar el secundario del transformador chopper, vamos a ubicar varios capacitores, que son rectificadores, acordémonos que en este caso nosotros tenemos un elemento conmutador que me genera alta frecuencia, y esa alta frecuencia que tenemos acá se manifiesta en pulsos de encendido y apagado a la salida de este transformador, que luego vamos a rectificar con transformadores FAT switching, como este que está aquí, o como este que se ve por acá, y esos elementos se van a encargar de rectificar para, en conjunto con los capacitores secundarios, algunos sistemas de protección, y vamos a obtener voltajes bajos de corriente directa que van a trasladarse por este sector o este conector hacia la main, hacia la tarjeta. ¿Cuántas bobinas son de protección? Depende, en este caso hay veces que no son bobinas, sino que son fusibles, me parece que nada más son bobinas. En este caso, este que está aquí, este circuito integrado es un sistema de protección. Ahí, muy importante, ¿qué vemos ahí? ¿Qué se ve? Vamos a ubicarlo bien. ¿Es el logo de qué es? Ese logo es el PBF, ¿verdad? Se está libre. Libre de pluma. Libre de pluma. Vamos a minimizar esto otra vez. No, le verás como abajo. De 100%. Por ahí más o menos, vamos a ver cómo se ve. Entonces vamos a ver la parte secundaria, vamos a ver la parte secundaria de la fuente. Vamos a minimizar un poquito esto. En la parte secundaria, vamos a ubicar como primera fase el transformador de línea. Entonces es este, perdón, el transformador chopper. Este transformador que está aquí, que estoy marcando acá, es el transformador grande que ustedes vieron ahí, ¿verdad? Después habían diodos secundarios, porque acuérdense que este transformador recibe impulsos, ¿verdad? Impulsos de corriente acá. Que nosotros podemos reconvertir, o sea, rectificar, y que vamos a utilizar capacitores que aquí ninguno se muestra. Por acá sí vemos unos. En este caso vienen las bobinas esas que vimos ahí. No veo capacitores de... Como esto es un diagrama de bloque, es un poco difícil que aparezca cada componente específico, ¿verdad? Pero debería haberse ahí un capacitor por lo menos. Aquí en este caso se ven, pero hasta después del regulador este. En este caso este regulador es un IC002, es otro conmutador. Ven que aparece un capacitor ahí secundario, después del switcheo del voltaje de entrada, salida, ¿está bien? Este amigo que está acá me genera 3.8 voltios. Vamos a bajar un poco más para ubicar otros componentes. Opa, no tanto. Que son importantes también a la hora de trabajar con una fuente como está. En este caso, este amigo que está acá, es un transistor que trabaja en conjunto. Trabaja en conjunto con el octoacoplador. Ahí está. Se llama detector de errores de voltaje. Miren que internamente esto es como un senero, ¿verdad? Entonces, en este caso yo lo que tengo es un nivel de tensión que va a aparecer en el cátodo de este octoacoplador. Y va a tener referencia en conjunto con el ánodo de este octoacoplador. Normalmente aquí van a medir en corriente directa para tierra caliente entre 9.5 y en este otro extremo aproximadamente 10.5, 9.5. Una diferencia potencial de un voltio que es el consumo de este diodo emisor de luz que está aquí, ¿verdad? Pero esa diferencia potencial se monitorea con este senero que tenemos acá, o con este detector de error de voltaje, que es el IC001. Ese elemento que está ahí, cuando hay problemas en el secundario normalmente tiende a quemarse. Es muy común que se queme. ¿Serve como un interruptor también? No, no, el interruptor en este caso no está haciendo. El interruptor lo va a hacer, lo va a manejar el procesador en conjunto con este circuito integrado para sacar el voltaje secundario. Él lo que va a hacer es monitorear esta línea de voltaje y otras líneas de voltaje, porque esto es un diagrama bloque, ¿verdad? Va a monitorear ciertas líneas de voltaje y va a determinar que el voltaje, o sea, si por dar un ejemplo sube el voltaje acá, entonces nosotros tenemos que mantenerlo estable, tenemos que hacer que el voltaje, si es de 5 voltios, se mantenga a 5 voltios. Entonces si hay un exceso de consumo y que genera, qué sé yo, que los 5 voltios se conviertan en 4.5, se va a determinar por ahí y se va a generar un aumento de luz en el fotodetector, ¿verdad? En el autocoplador. Entonces eso va a generar un aumento de corriente en el fototransistor de ese autocoplador y se va a manifestar en el oscilador del primario, ¿verdad? Lo que va a generar que exista una variante en este transformador, ¿verdad? Que me va a generar a mí que esos 4.5 voltios que se mostraron aquí en un secundario, vuelvan a subir a los 5 voltios. O sea, eso es un ciclo ahí, ¿verdad? O sea, si aquí hay un consumo alto, ese consumo alto, vamos a bajar por acá y se va a manifestar aquí como un consumo alto, ¿verdad? Y ese consumo alto de acá se va a manifestar como un aumento o disminución de luz en este diodo emisor, pero eso es un paquete optoacoplador. Entonces ese aumento o disminución de luz de acá se va a manifestar en este transistor, en ese fototransistor. Y por lo tanto, vean que este fototransistor está conectado a el elemento conmutador principal de la fuente conmutada. Y esta fuente conmutada, entonces va a variar su encendido y apagado, su tiempo de encendido y apagado. Y al variar ese tiempo de encendido y apagado, entonces varía el tiempo de encendido y apagado del voltaje que se está aplicando acá, ¿verdad? Que fue rectificado. Y al variar ese voltaje de encendido y apagado, de esta etapa de rectificación, se va a manifestar aquí como un aumento o disminución de voltaje-corriente dependiendo de lo que yo esté teniendo ahí, un exceso de corriente, un exceso de voltaje, ¿verdad? Acuérdense que hay una variante ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Acuérdense que cuando nosotros teníamos un alto consumo de corriente, disminuía el voltaje, ¿verdad? Y viceversa, alto voltaje disminuía la corriente de consumo. ¿Está bien? Entonces eso se manifiesta de esa forma y en el diagrama bloques esa es la forma de representarlo. Ahí se... Este ciclo que tenemos acá hace que los voltajes... Digamos, vamos a ver un ejemplo aquí. Este voltaje puede ser... Vamos a ver con los que se están monitoreando por acá. Ese D-102 es un filtro también. Ya vamos a ver. Estos voltajes que se están monitoreando aquí, como este que dice XSW de 5.8 voltios tiene que salir por el conector en este caso se llama P1501, ¿verdad? Tiene que salir por ahí como 5.8 voltios. Se permite siempre en electrónica un rango, ¿verdad? Entonces puede ser, qué sé yo, 5.6 voltios. Una cosa así, ¿verdad? Esa variante que tenemos nosotros ahí de voltaje se va a manifestar de esa forma, ¿de acuerdo? Entonces, esos son la parte de fuente en la secundaria. Vamos a ver este integradito que aparece aquí para ver nada más de qué se trata. Ya casi nos vamos. Entonces vamos a ver de qué se trata este integrado para dejar la fuente lista. Este es un regulador de 12 voltios. Aquí hay una línea que se llama H. Pero vea que esto es, las terminales son Drain, Gate y Souls. ¿Está bien? En un modfet, ¿qué era el Gate? ¿Cómo se podía interpretar si lo comparamos con un BJT? El elemento conmutador. Entonces, si yo le digo a él que hay un pulso por acá, en G, yo puedo activar que los 12 voltios que están aquí pasen hacia este terminal. Si no, esto se comporta como un avión. Es el que está bajando ayer. Ajá. Es el que va abajo de la tarjeta. Ajá, exacto. Aquí hay otros elementos que son, vea, aquí 5.8 voltios, 12 voltios son sin conmutar. Pero, este elemento trabaja con un conmutador y este otro también trabaja con un conmutador. Vea que dice, de hecho, Power On, ¿eh? Entonces, muchos voltajes de la fuente conmutada con solo conectarlo aparecen. Pero al procesador le llega un voltaje específico y ese voltaje específico va a ser el que va a llegar a las botoneras y demás. Es el único que atraviesa todo. Pero cuando yo le doy el pulso de encendido el procesador me va a enviar pulsos como este, Power On. Porque los 5.8, 12 voltios y otros voltajes de fuente conmutada están llegando a elementos que se comportan como un abierto y que esperan el pulso de fuente para encontrarse como un cerrado y permitir pasar esos voltajes. ¿De acuerdo? Entonces, está fácil, ¿verdad? La parte de grama es lo que de la fuente. ¿Sí, verdad? Sí. Con eso les adelanto un poco la tarea del lunes que es analizar la parte de la etapa de video y la etapa de audio. Vamos a ver si nos da tiempo tal vez de ver la... Vamos a hacer esto para no dejarlo botado. Video analógico Vamos a hacer el video y el audio analógico de una vez Video analógico La forma de ubicarnos en un diagrama de bloques con video analógico es ubicar el esquemático los conectores ¿Veis? Vamos bien, ¿verdad? Hasta ahí entonces ¿Cómo ubicamos conectores? Bueno, veis simbología ahora Por simbología puedo ubicar un sintonizador Aquí está lo más lindo el sintonizador Un conector S-video IN Un conector video compuesto IN Y aquí tengo otros dos más pero son frontales ¿Veis? Aquí dice front Bien Minimizo un poquito Esos amigos van directo hacia un solo cajón Primero veamos ¿Qué es lo que emiten? ¿Qué es lo que generan? Generan Una línea video IN 2 Una línea crominancia IN 2 Una línea luminancia IN 2 Y líneas de tierra ¿Veis? Video, video y video Y muy interesante ver que hay un capacitor acá, ¿verdad? Si recordamos electrónica general los capacitores en este caso son capacitores ¿De qué? Acoples Son acoples ¿Verdad? Porque en video yo puedo tener un voltaje aquí un voltaje X de corriente directa entonces el capacitor para la corriente directa se comporta como un abierto ¿Recuerdan? Para la alterna pasa y es una resistencia para la directa se comporta como un abierto y aquí está en una línea de video IN Igual ocurre aquí para el sintonizador ¿Verdad? Son videos señales de video que vienen directo para acá Entonces aquí llegamos a un solo circuito integrado Este circuito integrado es el procesador de video IC3001 El IC3001 es un integrado que no nos vayamos muy lejos Lo primero que va a hacer es switchear todos los videos ¿Verdad? Aquí estamos Vean que ahí está el video switch Luminancia switch Loic monitor estos elementos que están acá este, este, esto pues esto es composición interna integrada Toda esa información va a llegar a un solo componente llamado switch A donde se va a hacer toda la intermitencia para obtener únicamente una mezcla donde obtengamos a la salida de video crominancia y luminancia como salida ¿Está bien? Eso va a ser lo único que tenemos y estas van a ser las dos únicas señales de video que vamos a tener que estamos trabajando con video analógico un poco más arriba tenemos ¿Ese integrado está acá en la tarjeta? Ese que está tapadito con aluminio Ah, ese no son los que van abajo de la de esta Ah, habría que ver exactamente ese es el 3001 ¿Ese no es el 3001? Está abajo el 3001 Está abajo entonces no lo podemos ver ahí Tengo una EPRUM aquí al lado izquierdo mío Tengo más entradas de video pero en este caso componentes y tengo salidas de videos esto es un amplificador de video también ¿Verdad? Vean que aquí tengo buffers de video ¿Los ven? Tengo clamps tengo switch tengo filtros para abajo tengo vías todos esos son amplificadores de video que van a ser grabados que van a ser switchados hacia salidas de video aquí tengo líneas de video out líneas de s out líneas de video out líneas de s out ahí y aquí tengo unas salidas de video componente que vienen del mismo circuito integrado listo ahora eso son ese es el video switch prácticamente que tenemos nosotros ahí ahí y si esto es video analógico eso no puede ser el integrado grande es el integrado que está debajo de la placa pero ustedes le tomaron fotografías y demás entonces lo pueden analizar sin problema ahora veamos la parte de audio el sintonizador genera izquierdo y derecho y eso va a ir hacia el IC4001 que es el procesador de sonido y luego vamos a tener entradas de audio frontales y traseras más entradas de micrófono que van a ser procesadas aquí tenemos selector de entradas que puede ser el audio switch como les he dicho otro nombre tengo una epron también para trabajar en conjunto acá tengo amplificación y control de volumen digital dentro de ese procesador de sonido tengo la epron que trabaja en conjunto con ese procesador de sonido tengo convertidores de analógico a digital y propiamente de este circuito integrado también voy a tener la etapa de audio óptico y la coaxial aparte de eso tengo los controles de mute ahí ok el audio siempre es muy sencillo aquí le llaman el temporizador analógico del diarama de bloques esto más que todo es el proceso de encendido como se da el proceso de control por decirlo así y yo tengo sensores tengo botones de play tengo botones de de open de close etc tengo una línea acá que es el control remoto o sensor control y tengo un reset ya vio que es este que está por acá perdón acá obviamente como todo procesador tenemos que tener cristales en este caso son esos dos que aparecen por acá tengo otro elemento reset tengo sistemas de protección y la batería de backup ese sistema de protección que era pues sistemas de protección son como decir que hay un sobrevoltaje en la línea de 5 voltios entonces para que no se me dañe el procesor se quema un fusible o se quema un elemento como un diosener que esté por ahí en esa línea bien entonces después tengo por aquí la pantalla un conjunto que trabaja con un conjunto de un el display drive verdad reguladores del display y prácticamente eso es lo que tengo de diagramas de bloques por acá muy bien los esquemáticos que esos esquemáticos los vamos a empezar a verlo en la próxima semana por último tengo el diagrama de conexiones me interesa mucho que conozcan esto diagrama de conexiones es normalmente desde ahora vamos conociéndolo en DVD porque es muy común que uno se pierda cuando hay muchos conectores entonces para eso existen los diagramas de conexión como en este caso el interconexión schematic diagrama en el cual yo puedo venir y decir bueno tengo mi tarjeta digital y tengo mi tarjeta analógica aquí hay un gran conector que especifica número de pin y nombre y voltaje y medición específica a realizar vamos a buscar el de puente que es el más sencillo vamos a ver si aparece por acá puedo ver el PCB aquí está ese conector negro que ustedes tienen ahí tiene 23 pines y en esos 23 pines que tenemos ahí tenemos una alimentación del 1 del 2 al 5 de 8 voltios del 7 al 11 son tierras del 12 al 15 son 12 voltios 16 y 17 son pines de control de stand by de 3.8 voltios TTL avanzada power on pin 18 ese PSI habría que ver que es fan out fan in fan club fan gnd habría que ver exactamente que son tantas tierras siempre utilizan muchas tierras mejor tener abundancia en tierras vean que no aparece aquí en el 22 una perdón aquí digamos como en el 20 una tierra verdad sino que aparecen 4 o 5 juntas esto equivale a que usted tiene una línea que es está conformada por 4 líneas juntas es un grosor aumenta el grosor por la pista ¿está bien? entonces ese sería el diagrama de loques y el diagrama de conexiones si no sabemos fácilmente que se yo que donde voy a medir la tierra analógica que llega a la tarjeta digital entonces me voy a este conector imagino que ya Daniel tiene todo listo lo de salir ya para ir y voy a ubicarla por aquí fácilmente vean aquí está ANA 3.3 pin 44 de acuerdo entonces en el conector ese es el es el integrado de acuerdo y bien entonces teníamos un par de tareas verdad para el lunes un par de tareas